y hoy pues mostraré una de las rutinas que hacemos a diario para estar pues en forma y para sentirnos bien. Primero que todo caliente mucho, caliente las articulaciones y caliente lo mejor hasta que se sientan cómodos para trabajar. El primer ejercicio es una sentadilla, puede ser sin peso, puede ser con peso, puede ser con un banco, puede ser con su hijo o su sobrino, ustedes verán cómo lo hacen. Entonces la primera es aquí. Después avanzada. Pues tocada, como la conozcan la hacen. Y la tercera puede ser isométrico aquí o se pueden pegar a la pared. Se pueden pegar a la pared y ya es en esa. Segundo, la otra que podemos trabajar es esto. Vamos aquí y vamos a hacer así. Lo pueden hacer con tiempo o con repeticiones. Yo diría que mejor con tiempo. Pueden hacer este. No sé si lo muestro bien. La mano siempre extendida y hacen ahí. Después la podemos hacer así. Esa también pueden hacer entre 15 y 20. Después podemos trabajar. Ya vamos como para los brazos. Entonces podemos trabajar presiones. Las presiones las pueden trabajar. Normal. Normal. La hacen normal. Y el que se sienta muy cómodo puede poner la rodilla y hacerla así. Con la rodilla la puede hacer así. O el que quiera sentirse un poquito más cómodo y que de pronto apenas está empezando algo, puede hacerla así. Baja, suelta y sube. Baja, suelta y sube. Esa es una. La otra que podemos hacer es esta. De esa podemos hacer también entre cuatro. Siempre todo lo vamos a traer de cuatro con diez o quince repeticiones. Baja, suelta y 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 suelta. Terminamos con abdomen que es como lo que a la final cierra todo ejercicio. Entonces el primer minuto lo podemos hacer así. El primer minuto. El segundo minuto lo puede hacer normal. Con las rodillas arriba. El tercer minuto lo podemos hacer así. Quedarse un minuto ahí, treinta segundos lo que pueda. Después pueden hacer esta. O el otro minuto. Después de esa plancha también podemos hacer esta plancha. Esta. Esta plancha. Después podemos hacer esta. Ya eso es como creatividad de ustedes. Ustedes verán cómo lo organizan. Espero les sirva de mucho. A mí me sirve mucho. Cuídense mucho y con ánimo. A meterle que este encierro no nos puede ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!